hola qué tal amigos de youtube hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo 8 mil 977 ilegales detenido en dos semanas antes de continuar con las informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que siempre esté al tanto cada vez que yo subo una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que ocurre en el país y en el mundo el director general de migración venacio alcántara reiteró su compromiso con el fortalecimiento a la policía migratoria y a las acciones que lleva a cabo la institución para contrarrestar la migración irregular hacia la república dominicana alcántara aseguró que es una misión que tiene asignada migración para hacer cumplir la ley y las normas a propósito del año que recién inicia en el que dijo ha dispuesto a incrementar las acciones rutinarias contra el tránsito irregular de extranjeros uso de ejemplo que entre el día 2 al día 15 de enero han sido detenidos y repatriados 8 mil 977 extranjeros en su mayoría haitianos en condición migratoria irregular en el país lo que evidencia el resultado de las interdiciones que se llevan a cabo diariamente y que van a continuar en un despacho de prensa del antemigratorio se informa de que los operativos se llevaron a cabo en coordinación con fuerzas militares y de policías bajo la coordinación y supervisión del equipo de intendición migratorio creado recientemente para el acompañamiento de estas acciones el titular de migración reiteró que las actuaciones se están implementando en cumplimiento a las políticas migratorias que impulsa el superior gobierno que dirige el presidente luis abinader no olvides que puedes dejar tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta gracias por preferirnos